Octubre 1989 Bienvenido a Villachica Aquí descenderemos Abre los ojos, Lex No quiero hacerlo Los Lúthor no son temerosos No nos damos ese lujo Somos líderes Tú tienes ese destino, Lex Nunca llegarás a ningún sitio Con los ojos cerrados Abracadabra Buenas tardes, Nell Jonathan Marta Qué sorpresa ¿Qué trae a los ermitaños Kent a la ciudad? Tulipanes Rojos si tienes ¿Por qué no una orquídea tigre? No, gracias Marta quiere unos tulipanes Bueno, son flores un tanto complicadas Qué hermoso vestido traes, Lana ¿Eres una princesa? Soy una hada madrina ¿Dónde están sus padres? Fueron al juego de la ciudad Vino a que su tía la cuidara ¿Quieres pedir un deseo? Muero por pedir un deseo Con gusto Abracadabra Ya sé qué deseo pediste Siempre lo he deseado Lo veo en mis sueños Oye Villachica volvió a ganar Adelante, cuerdos ¡Lex! ¡Hijo! Señores, ¿dónde quieren que firme? Aquí, señor Luthor Ayúdame Ayúdame, por favor Oye, niño Ayúdame Ayúdame, por favor Ayúdame, por favor ¿Qué es eso que está en el cielo? Hola, hija ¡Mami, hola!